¡El Mujer! Ahora sigue Y llevar hasta donde estoy Para dar una oscura distinción Con la guarida del león Puedo prenderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fijir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Mis calles llevan hacia ti Sé que tengo que elegir Mis calles llevan hacia ti Y que el camino es de seguir Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fijir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Vámonos Mis calles llevan hacia ti Una que son muchos ¡Ey! Sé que tengo que elegir Mis calles llevan hacia ti Y que el camino es de seguir Y que el camino es de seguir Mis calles llevan hacia ti Sé que tengo que elegir Sé que tengo que elegir Mis calles llevan hacia ti Y que el camino es de seguir Y que el camino es de seguir Y que el camino es de seguir